Hola, ahorita se está preparando la gente para el instar. El instar es la cena después del día de Ramadán, el día de ayuno. Como pueden ver aquí, tienen un montón de productos como olivas, conservas, y este tipo de hummus, y estos pastelillos que son especiales para esta temporada. ¡Vamos!